La verdad que nuevamente estamos, más allá que nunca se ha ido, estamos viviendo esta situación complicada del tema de la pandemia y no solamente, obvio, nos repercute en el tema del fútbol, sino en la sociedad en sí. Así que, obvio, como la mayoría de los equipos, nos ha pasado a nosotros de tener jugadores contagiados y bueno, tenemos que tomar los recaudos necesarios, ahí hablamos con la gente del cuerpo médico para manejar el protocolo, para no correr riesgo de contagios, pero bueno, va a ser una constante de estar atento a todo tipo de situaciones. En base a eso hemos decidido también no ir a este torneo en Uruguay. Por un tema también de que va a estar muy cerca el tema del campeonato, el comienzo, el inicio de nuestro campeonato aquí en Argentina y bueno, hemos evaluado un montón de cosas y es mejor tener la precaución necesaria para cuidarnos, sabiendo de que esto va a ser el día a día. Entonces, en base a eso, más allá que no se pueda hacer el futuro, pero la realidad implica que se puede llegar a complicar todavía mucho más, entonces tenemos que, como dije recién, tomar los recaudos necesarios para protegernos entre nosotros y cuidarnos. Kili, lógico, lo que se menciona a este momento, estos contratiempos, uno se imagina que, bueno, todo se irá acomodando con el tiempo. Y bueno, en el inicio de pretemporada, preguntarte, digamos, hoy el club ya cerró dos refuerzos, hoy no pudieron estar, se conoció que el Chaco también tuvo que aislarse. Conocer tu parecer, digamos, a ver qué opinás hasta acá del mercado de pases que se viene haciendo y qué expectativas tenés por la charla que tenés con la Secretaría Técnica, con los dirigentes, qué puede suceder de acá al futuro. Mirá, primero sé que la Comisión Directiva está haciendo un esfuerzo muy grande para esa palabra, esas dos palabras que queríamos del salto de calidad que necesitábamos en el plantel. Ya han venido dos jugadores muy importantes, que la verdad que estoy muy feliz de que estén con nosotros, más allá de que no podemos contar por este tema del Chaco que está, es negativo, pero bueno, tenemos que estar ahí cuidándolo un poco. Lo de Sergio es lo mismo, ya está para hacer la revisación médica y bueno, cuanto antes se va a sumar con nosotros. Y después, algunos jugadores más que están en carpeta de la Comisión, que ya apenas terminó el campeonato, uno tiró algunos nombres para que se puedan sumar cuanto antes. Entonces, insisto, se está haciendo un esfuerzo bárbaro, yo creo que hay muchas expectativas y la gente está contenta con estos dos primeros refuerzos que han llegado. Y bueno, después, como dije, ojalá Dios quiera, se normalice un poco esto para poder empezar a trabajar con todo el plantel y llegar de la mejor manera de campeonato.